A mí me corresponde presentarles a ustedes por el orden en que me fueron entregadas la séptima finalista, séptima finalista de la señorita Misnueva Esparta, Rebeca Costoya. Mariela Salma y Mirla Ochoa imponen la banda a la señorita Costoya. Un aplauso para rubricar la puesta de banda a la séptima finalista, Misnueva Esparta, Rebeca Costoya. Corona y banda son colocados para esta hermosa joven rubia de ojos claros, la señorita Nueva Esparta. Sexta finalista, Misnara, señorita Fulvia Torres. Y los comentarios se hacen sentir en la sala, ya quieren que lleguemos a la primera. Aún hay más. Quinta finalista. Quinta finalista. Mis... Acabo de dar séptima, acabo de dar la sexta, le corresponde a la quinta. Quinta finalista. No le pusieron mal la banda, le pusieron mal la banda, le pusieron quinta finalista, es sexta finalista de acuerdo a los papeles entregados por el comité organizador, no puede estar equivocado. Quinta finalista es Mis Miranda y Bombayachi. Sigue, sigue así, que yo al final lo voy a explicar. Sigue así, va bien. Gilberto sabe todo el secreto de Mis Venezuela, así que él se los va a explicar. Yo sigo como me lo pusieron. Acuérdense que yo soy un invitado. La cuarta finalista es Mis Portuguesa Marina Dibora. Bien, siguiendo el mismo orden que ha dictado la computadora, y de acuerdo a lo que emitió el jurado, decimos en este momento entonces que la tercera finalista resultó ser Mis Departamento Libertador, la señorita Gisela Salas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gisela Paz está siendo en este momento coronada y la impone en la banda como tercera finalista. Y entonces, un momentito que esto está totalmente explicado, ya van a ver por qué. La computadora dictó, de acuerdo a los votos del jurado, que la segunda finalista es Mis Monagas, la señorita Nina Sicilia. ¡Muy bien! Miriam Leiderman. Miriam Leiderman, coloca su corona. Si me lo permiten, si me lo permiten, ya que quedó una duda en la transmisión, lo voy a explicar de inmediato. Este año el certamen Mis Venezuela tiene ocho finalistas, y si es cierto aquel adaptio que dice, el orden de los factores no altera el producto, son ocho muchachas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Lo que sucede es que este año, la primera finalista tiene el nombre de Miss World Venezuela, la muchacha que representa a Venezuela en el certamen Mis Mundo. Una de ellas dos va a ir a ese certamen, y la otra va a representarnos en el certamen de Miss Universo. En Miss World Venezuela va a ir, Miss Anzuategui, Rudy Rodríguez, y a Miss Universo, Miss Huarico, Filia Martínez. ¡Aplausos! 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 Cinco oportunidades y con estas seis que el Estado Huarico gana el certamen de Miss Venezuela. El momento especial para agradecer una vez más, muy especialmente, la presencia de nuestro admirado y querido Raúl Velasco, con quien Venezuela y México unen idénticas emociones al celebrar el Miss Venezuela y el certamen Señorita México. Gracias también Carmen Victoria Pérez, elegante en todas sus presentaciones. Aquí tienen ustedes, cómo va a ser vista en el mundo entero, la belleza de la mujer venezolana, Miss World Venezuela y Miss Venezuela, Raúl. Muchas gracias, muchas gracias a Venevisión por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes y llevar al auditorio de la Red Univision este magnífico espectáculo presentado esta noche con la belleza de la mujer venezolana, el arte creativo y el talento de los técnicos de Venezuela de Venevisión. Muchas gracias, muy buenas noches para todos y hasta el año próximo. Atención, atención, para 170 millones de personas que están viendo el programa, las primeras palabras de Miss Venezuela. Estoy muy contenta, agradezco al jurado por su elección, a todas las muchachas que participamos, quiero que sepan que esta corona es de todas nosotras. Gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti, es la emoción del momento, me ayudas mi vida. Es la emoción del momento, cosa que es por lo demás lógica y natural. A todas las muchachas de Miss Venezuela, las de ayer, las de hoy y las de siempre, siempre se mostrarán por Venevisión el canal de la belleza. Buenas noches para todos.